Hola a todos, bienvenidos a Guitar Vals Podcast, muchas gracias por escucharnos, este es un espacio en el que sostenemos conversaciones acerca de todo lo relacionado con la guitarra en general, agradecemos y compartes nuestros episodios con un amigo o los publicas en tu Facebook o Instagram, puedes hacernos tag como También agradecemos si puedes dejarnos reviews, recuerda que si tienes alguna pregunta que quieras que contestemos en los episodios, puedes escribirnos a En fin, vamos al episodio de esta semana Guitar Vals Podcast Y ahora con ti, Pipe, Michael y Felipe Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Guitar Vals Podcast, les habla Michael desde Cali, Pipe también en Cali y Felipe desde Australia ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien Bien, todo bien, yes El tema de hoy, este es un podcast que decidimos hacer rápidamente, usualmente estamos haciendo podcasts semanales y hace poco en esta semana publicamos el último podcast, pero esta vez quisimos hacer algo express y es porque acabó de ocurrir el show NAMM del año 2023 Y el día de hoy queremos hablar un poco acerca de lo nuevo que se presentó o de las cosas pues de los productos nuevos que se presentaron allá Nosotros, Pipe y yo tuvimos la oportunidad de asistir en el año 2020 a NAMM, yo particularmente tenía pensado asistir este año pero finalmente no, por cuestiones de tiempo no lo pude hacer Pero Guitar Vals Podcast muy seguramente estará el próximo año allá revisando lo que haya nuevo Felipe, ¿qué nos vas a hablar hoy con respecto al NAMM 2023? NAMM 2023 para mí me entregó tres importantes noticias Una de ellas está basada en esta importante empresa de guitarras que se llama Strandberg Se unió con un ciclista importante de Suecia que se llama Andreas Danielsson Y pues porque el tipo es un entusiasta pues de las guitarras y les tiró pues la idea de que sacar una guitarra de viaje plegable Y resulta que pues a Strandberg le sonó la idea y crearon la guitarra con un nombre lo más de bacano Se llama la Bodem Meloria No me pregunten qué significa porque la verdad no tengo ni idea Pero bueno, ese fue el nombre que le colocaron Como características importantes la Bodem Meloria Tiene como mástil una pieza central que está construida en una estructura de titanio Y también tiene, bueno viene con su cantidad pues de llaves y todo este cuento para poder armarla Es un prototipo, no hay todavía una guitarra en construcción pues en línea para que la gente la adquiera Porque resulta que construir guitarras de titanio Y a la vez que tiene, que el cuerpo tiene carbono Salen demasiado costoso Eso va a salir caro, caro, caro Te digo Claro Titanio y fibra De hecho Uno de los comentarios que hizo es que están evaluando la posibilidad de cambiar ese titanio Por algún tipo de aleación de aluminio Por eso, por costos El titanio es un material que se usa mucho en medicina Pues en toda la parte de osteosíntesis O sea, cuando colocan partes de metal en huesos fracturados Eso se usa mucho porque el titanio es un material, es un metal que tiene ciertas similitudes moleculares con el hueso Por eso lo usan mucho en medicina Y es costosísimo Por eso te digo que hacer una guitarra con esos materiales y sobre todo que me decís que fibra de carbón Uff Resistente y ligero Dos importantes highlights de esta guitarra es que el fretboard es de una cosa que se llama Rich Light Una cosa no, perdón, es un material que se llama el Rich Light Y el Rich Light es un material que se fabrica de papel Lo que hacen ellos es conseguir una calidad de papel muy delicada y muy costosa Y la prensan Y al prensarla, ese papel se vuelve un material muy sólido Y con eso ellos diseñaron el fretboard Para las pastillas, porque pues todo el mundo le pregunta, bueno y aquí los pickups y esto como lo van a manejar Ellos están usando una marca de pastillas que se llaman las Lays Alumitons Que es un nuevo concepto Porque ustedes saben que las pastillas normales utilizan cobre Estas no utilizan cobre, estas utilizan aluminio ¿Para qué? Para que mejoren el rendimiento de la sonoridad Y no manejar lo que se maneja con el core Porque el core lo que maneja es voltaje Entonces, esa guitarra al final es una locura Por el precio, por la calidad de materiales Y porque prácticamente es como un experimento Entonces, yo creo que nuevamente la compañía Stramberg está siendo pionera en este tipo de creaciones de nuevas guitarras Entonces, ¿ustedes qué opinan? Con las características que nos has descrito de esta guitarra Los materiales Es una guitarra que está hecha para ser liviana Y cuando algo está hecho así Usualmente es pensado para un cierto público Unas personas que puedan estar de tour Por ejemplo, el músico que está de tour O la persona que está constantemente de viaje Y quiere llevar su instrumento consigo Algo liviano, algo que no le vaya a cansar Algo que no le vaya a poner problema en el avión Entonces, yo pienso que ese es como el primer target de esta guitarra Yo ahí digo que este tipo de guitarras Tienen un público muy específico Como lo mencionaba Mike ahora Esto viene a ser personas que van a estar viajando Que les gusta llevar su hobby a lo que pudiera ser Todo lo que tiene que ver con sus procesos de trabajo Entonces, que viene a ser un público muy específico Y comienza a competir con lo que viene a ser la Strava del Guitar Hay una cosita Y es que Los pickups, los Lays Aluminum Comparativamente con otras tecnologías Sí son recientes Pero esta es una tecnología que ya viene desde el 2007 Con micrófonos que caracterizan por tener un sonido muy limpio Hay muchas guitarras que tienen un sonido muy fino Este que refieren Crystal Tear Sobre todo para limpias Y eso viene a ser uno de los puntos fuertes de este tipo de micrófono Seguramente un instrumento conveniente, costoso Y que valdría la pena revisar más adelante con detalle ¿Y qué más nos traes, Felipe? ¿Qué más nos traes del NAM? A ver, tengo también la noticia Como ustedes ya saben que Rabia Masab firmó con una nueva compañía Con Ernie Ball Para sacar su signature Pero Lo gracioso de la situación es que Cuando él estaba ahorita en el NAM No hubo ninguna información respecto a A qué guitarra es la que van a desarrollar Como ustedes saben Rabia fue un artista firmado por Chatman Él estuvo con ellos mucho tiempo Y tuvo bastantes guitarras Entre ellas tuvo la Chatman ML3 Pro Via Y pues Es una sorpresa que Guitarristas de este estilo Y de esta nueva generación Sean firmados pues por Por grandes compañías como Como Ernie Ball Pues como ustedes saben Ernie Ball es una compañía que Que tiene a nada más y nada menos que a Petrucci Y a Steve Locatier Entonces Entonces Tendremos que esperar a ver Qué están ellos Haciendo con Con Rabia Porque Pues Es un misterio realmente Lo que Lo que ellos Le van a ofrecer a él Y Con todo el conocimiento que Ernie Ball tiene En este caso Va a ser algo muy exótico Ver una nueva guitarra De De este gran De este gran guitarrista ¿No? La verdad es No nos la debía venir No me imaginé Que sí vi las Las fotos Pero antes de eso No tenía idea Sí Sí Me di cuenta de que Se había ido de Chapman El público un mensaje Pero Pero me sorprendió Cuando suve Que Que Se iba para Para Ernie Ball Yo pensaba que se iba para Schecter Como han estado haciendo algunos Mira que yo sí tenía La La sospecha de que se iba Music Man Porque Últimamente En los videos de YouTube Que él estaba sacando Casi siempre estaba sacando Era una Una JP 15 De Petrucci Lo único se sabe así Cierto Es que Se va a basar su guitarra En los modelos Sabre Yo creo que Para continuar Como este Como este Shape Que Que es muy característico Pues de De rabia Y por último Chicos Tengo Algo que me pareció Muy interesante En el En un NAM No me acuerdo en cual Creo que en el del 2022 O 21 Una compañía Que se llama Marconi Lab Una compañía italiana Ellos Empezaron con una idea De desarrollar Un Un Unas pastillas Controladas Por Por bluetooth Este Esta idea Empezó A ser desarrollada Por ellos Construyeron una Una pastilla Que se llama La Hyper switch De Entre 3 a 5 Posiciones Que se Puede Programar A una En una memoria No volátil Dentro de las De las De los switch Pero se controla Por medio del Bluetooth Esta idea Quedó en el aire Y las pastillas Las empezaron a vender En ese tiempo A 173 euros Resulta y pasa Que Seymour Duncan Le sonó la idea Y para Y para Este NAM Ellos Hicieron la adquisición De De toda la franquicia Y ellos Prácticamente Compraron Los planos Y toda la idea Pues de las Las pastillas Hyper switch Hicieron unos cambios Y ahorita Las pastillas Las pastillas Las están vendiendo Son unas pastillas De 5 posiciones Las trabajan Para Single coil Y para Handbuckers Pero lo más curioso Es que Vos tenés que Descargar la aplicación La instalas En tu teléfono Y lo que haces Es programar Las pastillas En cualquier Cantidad Diferente De posiciones Respecto a lo que Vayas a tocar Y cuando hagas eso Ya no tenés que usar Más el bluetooth Ya las pastillas Ya quedaron Programadas Y vos con tu mano Vos acomodas Con el switch Esa configuración Que acabaste de hacer Con el bluetooth Entonces Me pareció muy curioso Lo primero que Los de Marconi Corrieron con suerte De que Simon Duncan Les comprara la idea Y ahora pues Tenemos un nuevo Un nuevo gadget Para todos los guitarristas Que les gusta Este tipo de De curiosidades Bueno Ahí habría otro Que es el precio Ahí lo que están publicando Está por Están por encima De 100 100 y pierda De dolores Y entonces Es un switch De guitarra Pero Puede valor O sea La utilidad Muy interesante La cosa es el costo Hay que ver La conveniencia De estos pickups Porque el precio Si está Un poquito elevado Pero bueno Hay Hay quienes Les gusta esto Y lo pueden Encontrar muy útil En cuanto a Uno de los artículos Que Me llamaron Mucho la atención Me llamaron La atención En este En 2023 Fue algo Que trajo Ibanez Este año Es una guitarra De la serie S Es la SML721 Me llamó Mucho la atención Porque Es una guitarra Creo que Es una De las pocas En su especie Por lo menos De las marcas Conocidas Y se trata De una guitarra De seis cuerdas Que Es con Tiene multiescala Pero una multiescala Que ellos denominan Light Es decir Una multiescala Suave Por así decirlo Tiene una escala De 25 pulgadas A 25.5 La diferencia No es mucha Pero Si Se aprecia Me da Mucho la atención Esto Encontrar una guitarra De esas características La construcción Es bolt on El cuello Tiene cinco piezas De cinco piezas Es de MAPLE Y WALNUT Que a mi WALNUT Me gusta muchísimo Esa madera Sobre todo Para los tops En ese caso Están en el cuello Y el cuerpo Es de NAIATO Es una Madera Que no es Muy conocida En las guitarras De producción Pero Esta guitarra Lo traen 24 trastes Tiene unos pickups Propios De Ibanez Que son unos Handbuckers Q58 Y Algo que Llama la atención Tiene Un volumen Un tono Tiene El selector De los micrófonos Pero tiene un Alter switch Que te permite Darle como Otras voicings Otros voicings A los micrófonos Entonces Tiene varias Configuraciones En el circuito Eso Pues permite Tener varios Tonos Diferentes tonos El fretboard Es de Rosewood Y la pintura Es muy bonita Estáticamente Es muy bonita Esa guitarra Me pareció Muy linda Es Es una combinación Como de El hardware Dorado Con un Ellos lo denominan El color De la De la pintura De la madera Es Un camaleón Rosa Dorado Muy bonito No se si lo están viendo Me llamo Mucho la atención El diseño De esa guitarra Y pues Como de esas características Que tiene Nunca he visto Una guitarra Con una escala Así Usualmente Las escalas En las guitarras Multi-escalas Son de Entre 25 25 25.5 Hasta 27 O 27.5 De pulgadas Pero En este caso Es una escala Un poquito Más suave Se vuelve conveniente Para Sobre todo Esas afinaciones Graves Que se usan Para la música Más moderna Drop Y para poder hacer Esos 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 Acordes Y para tener Una mejor tensión En las En las cuerdas De los De los tonos agudos Entonces Bueno Me pareció muy interesante No se Que opinan ustedes De esta guitarra Pues lo primero Es que no es una Multiescala Muy radical Eso Trae ciertos Beneficios En el sentido No solamente Manejo de tensiones Y Particularmente Si estás tocando Afinaciones Tipo Drop Y Lo que viene a ser La otra Ventaja Es Más Accesibilidad A las personas Que van a entrar O abordar Por primera vez Lo que viene a ser Una guitarra Multiescala Hay un dato Sobre la guitarra Ibañez Que estabas mencionando Precio En Estados Unidos Mil dólares Ibañez En Las últimas Lanzamientos Que ha tenido Si ha tenido Digamos Un grupo De guitarras Tanto De bajo Costo Como de Costo Medio Las últimas Headless Que han sacado También ha estado A A un costo Asequible Cosa que me parece Muy buena Teniendo en cuenta El mercado Como se está comportando Hoy en día De hecho Eso me ha llamado La atención De Ibañez Recientemente Las guitarras Que han sacado Muy buenas De apariencia Esas multiescala Headless Me gustaron Y si Esos precios Bastante Asequibles Y bueno Y bueno Ojalá Haya gente Que sepa Aprovechar Estas épocas Porque la verdad Es que ahora Los instrumentos Están muy costosos Y hay que aprovechar Estas salidas De precios Ok Pipe ¿Y qué te llamó A ti la atención Del NAM? Voy a resaltar Busca guiar ¿Y qué te llamó? En cuenta De que A pesar de que Existen eventos Como el NAM En donde se busca Que es lo nuevo En la industria Sobre todo De guitarras Y guitarristas Sobre todo Para lo que viene a ser Tanto rock Jazz O incluso metal Tendemos a ser Un poco más Clásicos Y casarnos mucho Con lo que viene a ser Lo clásico Lo tradicional Me parece que Strandberg Ha sido De esas compañías Que surgió En un momento Tuvo su boom Pero pudo responder A este boom Y no desapareció Con el tiempo Sino que se fue Radicando Como una compañía Que está ofreciendo Ideas Algunas nuevas Algunas Que son Nuevas aplicaciones A ideas Que ya se tenían Antes Y lo que viene a ser Eso Y lo que están haciendo Ahora con lo del True Temperance Fret Viene a ser También Bastante atractivo Para ciertos escenarios Y toca ver Cómo se comienzan A implementar Este tipo De nuevas ideas De diseño En lo que pueden ser Futuros modelos Curiosamente Yo Hasta la Hasta la fecha En que estuve En NAM 2020 No había Tenía la oportunidad De tocar Una guitarra Headless Strandberg Y yo Siempre había tenido Mis dudas Por la forma Bueno No Realmente Es que uno Juzga Uno tiende a juzgar Sin conocer Entonces Yo tenía Mis dudas Con la guitarra Ya las había Conocido Pero nunca había Tocado una Y tuve la oportunidad De probar Un par No recuerdo No recuerdo Si eran Siete Ocho cuerdas No estoy seguro Pero Tocaste samba Las siete Y las ocho cuerdas Así bueno Las dos Si si Ya recordé Y bueno La primera sensación Fue la comodidad Esa guitarra Es ergonomía total Es lo primero Que yo sentí Segundo Ese perfil Del cuello Que te va guiando El pulgar Por donde debería ir En el cuello Esto Bueno Esto ya Entrando pues En otro tema Y hablando De técnica Realmente Que esto no es ley Esto es solo técnica Y recuerden Que la técnica Son simples movimientos Y posiciones Nada más Pero Personalmente Yo Entiendo Y trato Siempre De tener Una buena posición Del pulgar De mi mano Del cuello Y esto Se lo aprendí A Tom Quail Y se lo aprendí A uno De mis profesores Virtuales Por supuesto Al Joseph Él me Me enseñó Esto Y desde entonces Yo Lo he practicado Lo he puesto En práctica Siempre Y es tratar De que el pulgar Tenga una buena Posición En el cuello Y a uno Se lo olvida Uno ve Muchos guitarristas Y todos Hemos pasado Por ahí Estoy seguro Que Que tenemos Una ubicación ¿Cómo decirlo? ¿No? Técnicamente Incorrecta Diría yo Pero Pues claro Lo que les digo Técnica Y eso es Movimientos Posiciones No tiene que ver Con la música ¿Ya? Y Esa guitarra Te hace Que Tu pulgar Este en una Posición Ergonómicamente Que te la guía A través de todo El cuello Hasta Los accesos Más agudos Más abajo De la guitarra Entonces Eso yo nunca Lo había sentido Tampoco había tocado Una guitarra Con Con Truth Temperament Entonces O sea Yo cambié Completamente Mi concepción De las Strandberg Y las guitarras Headless Ese día Y lo otro Es que Yo me enteré En esa época Que Ese perfil Del cuello De las Strandberg Es algo Que es patentado Si no me equivoco Si está Si es diseño De ellos Si es patentado Pero durante Una época Ellos estaban Dando la La licencia De manera libre Y por eso Comenzaron a salir Variantes Y Tenemos que Es también Una variante De lo que vendría A ser Algunos tipos De cuellos Trapezoidales Rick Toon Presenta Unos modelos Similares Pero no asimétricos No es una idea Tan nueva En el hecho De la simetría Pero si En la manera En como fue aplicada Para el ángulo Así como Dato curioso Y Yo que te estaba Acompañando ese día No sé si te estoy Exponiendo mucho Pero antes De que tocaras Ese Strandberg Yo sé que tenían Muchas dudas Y muchas inquietudes Sobre lo que era Una guitarra Headless Pero El momento En que Mike Se sentó Y cogió Porque era una De las Signature De Per Nielsen Se la colocó En las piernas Y comenzó a tocar El primer acorde Se le vio el cambio De la cara En el sentido De Esto es comodidad Y esto nunca antes Lo había sentido Exacto Exacto Esa fue la primera Impresión Que tuve Al probar Las guitarras La ergonomía La sensación De De comodidad De No sé Es algo que No tienen Las demás guitarras Que uno suele tocar Y Es algo que Que solo ocurre Con ese tipo Con Mejor dicho Con el Strandberg Hasta ahora Nunca he sentido Algo tan cómodo Y bueno Yo no tengo Yo propiamente No tengo No tengo una guitarra De esas Pero Pero si la tengo En el radar La verdad Que Lo que pasa es que Son costosas Pero Pero Si quieres Si buscas una guitarra Cómoda Si buscas una guitarra Ergonómica Si buscas una guitarra De buena calidad De alta calidad La Strandberg Es 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 La 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 indicada El otro lanzamiento Que me pareció Muy relevante No fue Directamente Del NAM Pero fue Durante las fechas Del NAM Es que la compañía Evertune Lanza Ahora Sus puentes Estos puentes Digamos que Mantienen La afinación Y De una manera Mecánica Lanzan su edición Para abajo Y esto Me parece que El Evertune Desde que salió Ha sido un puente Y esto salió Hace Tal vez un poco Más de 10 años Ha sido Revolucionario Sobre todo Para los escenarios De grabación Dado a que Ya no te tienes Que preocupar Por problemas De afinación En cualquiera De los escenarios En los que estés Tocando Ahora Surge esta nueva opción Pero para los bajistas Una opción Que me parece Muy interesante Muy atractiva Y sobre todo Para aquellos Que están En el ámbito Digamos De las grabaciones El de poder Mantener Una afinación Constante A lo largo De todo Lo que pueda ser Una sesión O incluso Toda la grabación De un disco Es una herramienta Muy útil Y con esto También salen Entonces Las noticias De que Dado El cambio Del diseño Que están haciendo Para El Everton De bajo Muy probablemente Para el próximo año Estemos viendo Una modificación Para el Everton De guitarra Esta vez Con unas proporciones Más pequeñas Que esa ha sido Como la crítica Que el Everton Tiende a ser Muy pesado Entonces Las guitarras Quedan con un buen peso Por decirlo así Y su instalación Requiere La pérdida De bastante Masa de madera Para poder Que el sistema Funcione Ellos proponen Que con estos Nuevos adelantos Que tuvieron Para el diseño Del Everton De bajo Muy probablemente Estemos viendo Una nueva versión Del Everton Para guitarra El próximo año O eso Es lo que están Diciendo Probablemente Un puente Menos invasivo Y muy probablemente También estemos viendo Los adelantos Que tengan Para hacer Un Everton Con trémolo Entonces Tener también Un puente Que actúe De manera Similar Por ejemplo A un Floyd Rose Pero que Incluya Digamos Las ventajas De un Everton Esto Para mi Pudiera llegar A ser a futuro Un puente Revolucionario Ya lo es Pero A lo que pudiera Llegar a ser Me parece muy interesante El futuro De esta compañía Estás escuchando El podcast de Guitar Pals Personalmente El puente De Verton Para mi Es Es de los mejores Inventos Que se han podido Hacer Para las guitarras Y que lo traigan Ahora abajo Uff Hay gente Que no le gusta Yo creo Que es gente Que no lo conoce O que no lo ha probado Pero La verdad Es que yo quisiera Que todas Mis guitarras Yo no uso Floyd Rose En ninguna De mis guitarras Tengo solo Una guitarra Con un puente Flotante Pero La verdad A mi Me gustaría Que todas Mis guitarras Tuvieran Puente De Verton Porque la estabilidad Que da Eso Es Increíble Y no solo Eso Es La ingeniería Que hay detrás De De ese Aparato Es Genial Me parece Que es algo Genial Es muy Preciso Es muy Exacto Es Básicamente Tener una guitarra Que nunca Nunca Se te va a desafinar A no ser De que las cuerdas Ya estén Completamente Deterioradas O oxidadas Dañadas Pero Pero Es Una guitarra Que Tu la dejas Ahí semanas Y olvídate Que la tienes Que afinar Porque No No va a necesitar Entonces Yo A mi Personalmente Me encanta Ese puente Eh Si Claro Que te hace La guitarra Más pesada Pero Pero Yo puedo Soportar Eso Con tal De tener Una guitarra Estable Entonación Y afinación Y acción No He tenido Ningún Solo Problema Con Esa guitarra Hay gente Que no Conoce Y piensa Que el puente Vertune Es Lo único Que te da Es una Afinación Estable Y ya Y no Puedes hacer Bending No Puedes hacer No No Esto no Funciona Así Se puede Hacer Porque Eso Tiene Tres Zonas En las Que Uno configura El puente Pero Por ejemplo Si estás En un escenario En el que Estás Grabando Y solo Vas a Grabar Guitarras Donde No Vas a Necesitar Hacer Estas Dinámicas De Vending De Vibratos Por ejemplo Una Parte Completamente Rítmica Acordes Lo Ubicas Enla Sonados Y Hasta Ahí Vas a Tener Una Afinación Perfecta Y Entonces Te vas Afinar La Guitarra En Un Momento Pero Si Necesitas Hacer Otras Cosas Vas A Hacer Un Solo Vas Usar Vibratos Vas Usar Bending Vas Usar Otras Técnicas Lo Pones En La Zona 3 Lo Configuras Para Estar En La Zona 3 Y Vas Tranquilo Tu Guitarra No Se Te Vas Afinar Por Más Bending Que Hagas Por Más Cambios De Temperatura Que Van A Salir Esos Puentes Más Pequeños O Con Menos Que No Necesita Quitar Tanta Madera La Guitarra Me Parece Genial Pero Ya Como Es A Mi Me Encanta Y Estoy Contentísimo Con Ese Puente A Mi Me Parece Excelente Lo Único Es Mi Perspectiva Es Que Si Yo Consigo Un Everton Sea Una Guitarra Que Ya Viene Diseñada Ya Viene Montada Con Everton No Soy Tan Fan Por Ejemplo Si Tengo Una Guitarra Clásica Ir A Montarla Y Quienes Digamos Si Estarían De Acuerdo Y Lo Han Hecho Pero Para Mi Ya Como Tenemos Diferentes Compañías Que Las Están Sacando O Incluso Everton Ellos Hacen Lo Mismo El Retrofit Directamente De Su Compañía Y Ofrecen Que Fender Que Gibson Que LTD Que Checkter Tienen Sus Opciones A Mi Personalmente Me Parece Mejor De Una Vez Conseguirla Y Esto Sobre Todo Porque El Luthier Que Te Haría El Trabajo Instalar Tele Everton Tiene Que Ser Muy Bueno Para Para Que No Haya Dificultades Con Ese Sistema Y La Última Noticia Relevante Muy Llamativa No Es Un Concepto Nuevo Y Es El De Guitarras Modulares Es Una Compañía De Turquía No Es La Primera Vez Que Surge Este Concepto Este Concepto Viene Desde Antes Salen Digamos Ideas Y Eventos De Años Previos Como Guitarras Como Las Que Vienen A Ser Sovnium O Lo Que Está Tratando Hacer Una Compañía Que Llamada Ten 32 Si Ten 32 Que Diseñan Guitarras Modulares Que Se Arman Y Desarman Que Lo Que Me Parece Llamativo Para Esta Compañía Shark Guitar No Solamente El Hecho De Que Viene A Ser Una Compañía Turca Sino Es El Hecho De Que Todo Su Diseño Digamos De Guitarras Modulares Tienen El Cuellos Cuellos Diapasones Puentes Nuez Y Y Todo Lo Que Tienen Efectos Que Se Le Pueden Incluir A La Guitarra Esto Incluye Por Ejemplo La Opción De Tener Módulos Para Pickups Esto Ya Lo Hemos Visto En Otras Compañías Pero También Se Vuelve Muy Interesante El Hecho De Tener Una Guitarra Con Diseño Estético Interesante Y Un Puente También Es Propietario El Hecho De Que Tengan Un Cuello Que Puedas Desamblar Y Re Desamblar De Manera Sencilla Para Transportarlo Y Esa Portabilidad Que Lleva Vuelve A ser Digamos Uno De Los Datos Interesantes Y Es Un Tema Que Se Dando Strandberg Con La Melioria Es Una Opción Diferente Pero Bajo Como Un Principio Similar Y No Son Nada Baratas No Estas Guitarras No No Son Esa 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 Si Diferentes Tipos Capacitores Resistores Tiene Un Módulo Muy Raro Que Incluye Slops Para Que Tu Mendas Tarjetas Y Esas Tarjetas Tienen Programados Efectos Yo Quiero Agregar Que Toda La Gente Que Nos Está Siguiendo En Instagram Este Pendiente De Todas Las Publicaciones Y Cuando Se Haga La Publicación De Nuestros Podcast También Estamos En Youtube Entonces Ahí Invitamos A Todos Agradecer Todo Agradecer Todo El Apoyo Llevamos En Esto Unos Cuantos Episodios Pero Me parece Que El Apoyo Que Se Ha Dado Por La Audiencia Ha Sido Bueno Y Hay Que Agradecer Eso Yo También Quiero Agradecer A Nuestros Escuchas A La Gente Que Nos Escucha Que Está Pendiente Del Podcast Que Comparte Los Podcast Aquellos Que Están En Nuestras Redes Sociales Que De Una Otra Forma Nos Apoyan Escuchándonos O Compartiendo Agradecer Mucho Por El Tiempo Que Se Toman Nosotros Realmente Estamos Haciendo Esto Porque Nos Nace Porque Nos Apasiona Todo Lo Que Está Relacionado Con Los Invitamos A Que Sigan Compartiendo A Que Sigan Pendientes Del Podcast Nosotros Vamos A Seguir Adelante Trayendo Trayendo Más Programas Y Bueno Tenemos Algunas Ideas Ahí Cocinando Pero Con El Tiempo Iremos Aclarando Y Empezaremos A A A Noticias De Lo Que Va A Pasar En El Futuro Con Nosotros Agradezco El Tiempo Y Muchas Gracias Muchachos Por Ultimo Quiero Agregar Toda La Gente Que Tenga Algún Comentario Algún Feedback Que Quiera Aportar Alguna Idea Tenemos Las Redes Abiertas Para Todos En Spotify Tenemos Youtube Tenemos Instagram Disponible Para Que Todos Nos Compartan Sus Ideas Que Serán Resueltas Si Tienen Algún Inconveniente O Alguna Pregunta Aquí Estamos Todos Michael Pipe Y Yo Disponibles Para A A Nuestro Granito De Arena Ok Nos Hino Más Por Hoy Despedimos El Episodio Muchas Gracias Por Acompañarnos Ha sido Michael También Está Pipe Y Feliz Muchachos En El Episodio De El Pipe Chao Chicos Hino Hino Happy Hino 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 Gracias.